En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Ahora con las enseñanzas del catecismo sobre la oración cristiana, que es la cuarta parte del catecismo. La semana pasada comenzamos con este ciclo y comentamos con el capítulo primero, que es la revelación de la oración, cómo Dios llama a la oración a todos. Y vimos el artículo primero, que es la oración en el Antiguo Testamento. Comenzamos hablando de la creación y contamos cómo los nuevos primeros capítulos del Génesis describen esa relación entre el hombre y Dios, cómo fue aquella ofrenda de Abel, grata a Dios, que se elevaba al cielo. Luego la ofrenda de Noé, después de aquel diluvio universal. Vimos esa promesa que le hizo Dios a Abraham, y vimos la piadosa, confiada, amorosa oración de Abraham. Luego esa relación tan personal de Moisés con Dios, que lo veía cara a cara y subía a la montaña para escuchar la voz de Dios y bajaba de la montaña para transmitirle al pueblo las enseñanzas, los pedidos, las órdenes de Dios, entre ellas, por ejemplo, los mandamientos. Nada más ni nada menos. Y dejamos el programa pasado hablando sobre David, el rey David. Esa oración suya que se plasma fundamentalmente en los salmos, y es una oración que sirve para todos los hombres de todos los tiempos. Una oración que es tanto individual como para rezar en comunidad. Estas alabanzas de los salmos son justamente un ejemplo para todos, junto con ese arrepentimiento. Realmente los salmos son un modelo de oración para leer despacio, para meditar, para meterse en las ideas y mensajes de los salmos, para decirle al Señor con nuestras palabras esas oraciones de alabanza, esas oraciones de arrepentimiento. Por eso decimos que la oración de David en los salmos es adhesión fiel a la promesa divina, es confianza, amante y alegre a Dios. Estos salmos, obviamente, como toda la Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Efectivamente nosotros, por ejemplo, los sacerdotes en el oficio divino, en la liturgia de las horas, o también llamado breviario, que rezamos por la mañana, por el mediodía, la noche, cada comienzo de oración siempre está acompañada de los salmos. Una maravilla. No sé si has leído los libros de los salmos, si no te los recomiendo para empezar, y después si querés una catequesis sobre los salmos, y la vas a encontrar en San Juan Pablo II, en el Papa Benedicto, la verdad que los salmos es una oración preciosa para tener muy en cuenta. No sabés qué llevar a la oración, no sabés qué temas hablar con Dios, agarrá la Biblia, agarrá el libro de los salmos, leé despacio, meditá. También veíamos cómo el templo de Jerusalén, o sea, la casa de oración que David quería construir, al final no la construye él, la construye su hijo Salomón. Y será justamente el templo el lugar donde se aprende a orar. El pueblo elegido va a peregrinar, allí celebra sus fiestas, realiza sus sacrificios, allí presenta la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, que eran llamadas, caminos, eran llamadas de Dios, por un lado, y eran caminos para acercarse a Dios, para llegar a él. Sin embargo, algo que en el pueblo judío comienza a arraigarse poco a poco es el ritualismo, o el mero ritualismo, o quedarse solo en las formas. Y justamente serán los profetas los que llamen la atención para que el pueblo, para que los hombres, no se queden solo en lo exterior, sino que invitan a la conversión del corazón, la oración del corazón. Algo que después también el Señor Jesús volverá a repetir a sus contemporáneos. No me interesa sus ofrendas, digamos, los carneros o vacas o la gracia de sus animales, sino que me interesa justamente el corazón, la oración del corazón, lo que quiere, lo que ama, lo que da la persona hacia Dios. Esa entrega, ¿no? Entregar una ofrenda, un objeto, que es algo bueno, que es algo conveniente, y la limosna, y es algo muy bueno y oportuno y conveniente. Pero lo que pasa es que no se puede quedar solo en eso, no se cumple solo con lo formal, sino que el Señor pide que el corazón acompañe. Esta entonces, te repito, fue la misión de los profetas, antes y después del destierro, conseguir que el hombre vuelva a Dios. El padre de los profetas, Elías, Elías, ¿no? Es maravilloso el texto evangélico, como Elías, ¿no? Bien, hace su ofrenda a Dios, ¿no? Contra aquellos profetas, ¿no? De dioses falsos, que les apostó. Digo, bueno, si su Dios es verdadero, récenle, ¿no? A ver qué pasa. Y no pasó nada, ¿no? Elías decía, pero estará durmiendo su Dios, ¿no? En cambio, él después hizo su oración y la ofrenda que estaba, que se presentaba. Allí vino un fuego que la exterminó. Incluso antes, Elías lo había rociado con agua. En fin, allí el pueblo justamente desechó a aquellos falsos sacerdotes y volvió a Dios. Bueno, Elías, ¿no? Que también aprende junto a la viuda de Zarepta, esta mujer santa, pobre, que estaba al borde de la muerte por hambre, ¿no? Bueno, Elías aprende generosidad, aprende la fe de esta buena mujer, ¿no? Una fe que confirma con su oración insistente. Y Dios, incluso, le hace el milagro a esta buena mujer de devolverle la vida a su hijo. En el cara a cara con Dios, los profetas sacan a la luz fuerza para su misión. La verdad que los profetas fueron tremendamente perseguidos y muchos muertos, ¿no? Por justamente ir contra aquellos falsos dioses, contra el poder de turno que había justamente adoptado esos falsos dioses. Y los profetas que vienen a recordar esa alianza que ha hecho el pueblo con Dios. Alianza que hizo Dios con Abraham, con su pueblo y su pueblo con Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y los profetas vienen justamente a recordar esto, la unión con Dios, la unión con la alianza. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios, ¿no? A veces un litigio, una queja, pero siempre intercesión, siempre pidiéndole a Dios por ese pueblo para que se convierta, para que siga el camino, para que no deseche la alianza. Volvamos a profundizar un poco en los salmos, ¿no? Los salmos, te decía, oración de la asamblea comunitaria, pero también oración personal, dos dimensiones que tienen los salmos. Desde David hasta la venida del Mesías, la Sagrada Escritura contiene estos textos de oración que fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros. Los salmos, o también llamados alabanzas, son la obra maestra del Antiguo Testamento. Estos salmos que nos ha dejado el rey David, no todos los escribió David, pero bueno, a él se le atribuyen, ¿no? Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, tanto con ocasión de las fiestas en Jerusalén como los sábados en las sinagogas, algo que también hizo nuestro Señor cuando vino. Te decía, es una oración que es indisociablemente individual y comunitaria. O sea, se recomienda tanto el rezo comunitario como el rezo personal. Usados por Cristo, te decía, en su oración y además en él se encuentran cumplimiento muchos de estos salmos que serán proféticos, que serán cristológicos, ¿no? Bueno, estos salmos los continúa rezando con devoción la Iglesia de Jesucristo. El Salterio, que es justamente el conjunto de todos los salmos, es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. La palabra de Dios nos ilumina y nosotros al rezarlo lo convertimos en nuestra oración. En el santuario esas palabras del salmista expresan cantándolas para Dios sus obras de salvación porque efectivamente muchas lo que hacen es reconocer esa omnipotencia de Dios, esa misericordia de Dios, ese poder de Dios. Los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Expresiones de los salmos encarnan en la liturgia, por ejemplo, en la liturgia del templo, en el corazón del hombre, tanto si se trata de un himno o de una oración o que puede ser de desamparo, un himno de acción de gracias, un himno de súplica, como te decía, una oración que puede ser individual o comunitaria, puede ser un canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial. Vemos como la riqueza, digamos, de los contenidos de los salmos son muy grandes. Por eso los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia del pueblo, en las situaciones humanas vividas por el salmista que lo escribe. Por eso te decía, un salmo puede reflejar un acontecimiento del pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar por todos los hombres, como te decía, de todos los tiempos. Todos los hombres de todos los tiempos. Son características de los salmos la simplicidad, la claridad, la sencillez, la espontaneidad de la oración, ese deseo de Dios mismo, la situación incómoda del creyente que se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones que se mantienen fiel a la voluntad de Dios. Por eso volvemos a repetir la oración de los salmos siempre, siempre está orientada a la alabanza, que es lo más santo y lo más justo que tenemos que hacer. Dios es Dios, nosotros sus criaturas, por lo tanto tenemos tanto que agradecer, tanto que hemos recibido. Ya lo dice el dicho, es de bien nacido ser agradecidos. Y a Dios tenemos que agradecerle mucho, mucho, mucho porque nos ha dado todo. Reunidos en función del culto son invitación y respuesta a la oración. En este sentido, San Ambrosio, justamente comentando el salmo primero, dice lo siguiente, que hay mejor que un salmo. Por eso David dice muy bien, alabad al Señor porque es bueno salmodear a nuestro Dios alabanzas dulces y bellas. Es bueno salmodear alabanzas dulces y bellas. Y es verdad, porque el salmo es una bendición, una bendición, volvemos a repetir, de alabanza hecha por la asamblea, es una aclamación, una palabra dicha por el universo con la voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. Bueno, y te cuento que el catecismo, después de tratar algunos temas, hace un resumen de todo lo visto. Muy interesante, muy interesante. Entonces, lo que hemos visto en el primer programa, lo que estamos viendo ahora, lo resumimos con esto. La definición, ¿se acuerdan? Hablábamos de qué es la oración y dábamos la definición de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresita del Lisier, pero aquí recoge en el resumen la de San Juan Damaceno, que nos dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición de bienes convenientes. Nos cuenta nuevamente que Dios es quien llama a la oración, Dios es siempre, en palabras del Papa Francisco, quien nos primerea, quien nos invita. En el hombre, la oración siempre es respuesta, porque es Dios el que toma la iniciativa. Vimos cómo la oración acompaña toda la historia de la salvación y hemos comenzado justamente con el Antiguo Testamento y continuaremos con el Nuevo Testamento. Es una llamada recíproca, Dios que busca al hombre, el hombre que quiere encontrar a Dios. Hablamos de la oración de Abraham y la de Jacob, que aparece como una lucha de fe viva en la confianza a la fidelidad de Dios. Vimos la oración de Moisés, que responde a esa iniciativa divina, aunque a veces al principio, en fin, cuando Dios le pide que vaya a ver al faraón, se resistió un poco Moisés, porque era tartamudo, porque no sabía cómo iba a ser. Entonces Dios le invita a que también su hermano lo acompañe al faraón para justamente liberar al pueblo. Vamos al corte ahora unos minutos para continuar con las enseñanzas del catecismo sobre la oración cristiana. Muy bien, volvemos entonces con el resumen que nos hace el catecismo sobre los primeros temas sobre la oración. Hablábamos de Moisés antes del corte y ahora decimos que la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, en el arca de la alianza, en el templo también, y también bajo la guía y las enseñanzas de los pastores, de los profetas. Estos profetas que, como veíamos, invitan al pueblo a la conversión, sobre todo en momentos que se han apartado de Dios, sobre todo en momentos que han estado adorando a otros dioses. Entonces, bueno, justamente los profetas invitan a volver a Dios, a arrepentirse, a recordar esa alianza, ese compromiso, esa relación. Sobre los salmos, decíamos que son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento y que presentan dos componentes inseparables. Los salmos es una oración personal, individual, pero también es una oración comunitaria, colectiva, porque estos abarcan todas las dimensiones de la historia, conmemorando las promesas de Dios ya cumplidas y esperando la venida del Mesías. Por eso, rezados y cumplidos en Cristo, los salmos son un elemento esencial y permanente de la oración de su Iglesia hoy. Vamos al artículo segundo. Entonces veíamos el artículo primero, la oración en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar ahora de la oración en el Nuevo Testamento, la oración en la plenitud de los tiempos, la oración con la venida de Jesús. Y el Catecismo comienza este tema con una frase impactante, porque dice que el drama, así dice, el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo, en Jesús, que se ha hecho carne y que habita en nosotros. ¿Y por qué habla el Catecismo de drama? ¿Por qué caracteriza la oración como un drama? Bueno, porque la oración por su naturaleza es una dinámica relacional entre Dios y el ser humano. El drama del hombre que se separa de Dios, el drama que Dios busca al hombre para que vuelva a la verdad y al amor, el drama de que el hombre no acepta la revelación, se revela contra Jesús, el drama, el drama de Jesús que da hasta su última gota de sangre para que los hombres crean en Dios, crean en Él, un auténtico drama. Por eso a los cristianos se nos invita a buscar en Jesucristo el modelo de oración, viendo cómo Él reza y aprovechando también las enseñanzas que Jesús nos hizo sobre la oración. ¿Qué es lo que hace el Catecismo a continuación? El Catecismo a continuación nos va a mostrar cómo efectivamente Jesús reza y algunas enseñanzas concretas que están en el Evangelio, enseñanzas de Jesús sobre la oración. Y es el Catecismo que justamente acercarse al Señor y viendo cómo Él reza, nos hacemos testigos como fue Moisés ante el azar sardiendo. ¿Te acordás la oración? De pronto Moisés vio un azar sardiendo y era Dios que lo llamaba, era Dios. Bueno, entonces acercándonos a Jesucristo, obviamente nos estamos acercando a Dios. Entonces, como te decía, primero vamos a contemplar a Jesús como reza y luego vamos a escucharlo, a escucharlo viendo cómo efectivamente Él nos enseña a rezar. Lo primero, Jesús ora. Jesús es verdadero Dios, pero también es hombre verdadero. Jesús aprendió a rezar del labio de sus padres, de su madre. Jesús aprendió a rezar como se rezaba en aquella época, en aquel tiempo. O sea que Jesús aprendió a rezar. Aprendió a rezar. Y Él aprende, como te decía, de su madre esas fórmulas que se rezaban, muchos de ellas, evidentemente, traídas en el Antiguo Testamento. El Señor rezaría con los salmos, incluso luego los explica, luego los interpreta. Dice que esto tanto de la Santísima Virgen, como el Señor, cómo meditaba aquellas cosas en su corazón. Ya vamos a ver cómo de la Virgen también aprenderemos cómo hacer oración. San Lucas nos dice cómo meditaba esas cosas en su corazón la Virgen, cuando incluso había temas que no terminaba de entender del misterio de la vida de Jesús. Pero ella decía amén y meditaba aquellas cosas en su corazón. Entonces repetimos. Jesús aprende a rezar en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero evidentemente, la oración de Jesús, nos dice el catecismo, brota de una fuente mucho más profunda, de una fuente secreta, distinta. De alguna manera, también el Señor lo revela. Cuando está en el templo, se perdió tres días, lo buscaron sus padres. Y cuando la Virgen lo encuentra, hijo mío, Jesús dice, pero no sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Bueno, esa es una de las cosas que la Virgen no terminó de entender y dice justamente el Evangelio, pero las meditaba en su corazón. Entonces aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. Esto es muy importante, que es la dimensión filial del hombre. O sea, el hombre, Jesús, también como hombre, manifiesta a un Dios que es padre, a un Dios que está cerca, a va padre, que quiere decir padre en un sentido diminutivo, cariñoso, como lo dice un niño a su padre. Jesús nos viene a revelar esta nueva dimensión de la oración. A quien rezamos no es solo a Dios todopoderoso, creado de la tierra, un Dios distante, poderoso. No, todo eso es cierto, pero un Dios que es padre y que está cerca. Esta nueva dimensión, los Evangelios, el Evangelio concretamente según San Lucas, subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Vamos a ver cómo efectivamente Dios se separa, muchas veces se aleja para unirse al Padre. Ya vamos a ver los momentos más importantes de su vida, eleva su espíritu. Esos momentos importantes que quiere unirse al Padre en oración lo hace también para darnos ejemplos. Por ejemplo, antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautismo, en el Jordán, el Señor se va a rezar, a prepararse. Antes de la transfiguración en el monte Tabor, cuando se aparecen Moisés y Elías, Jesús también se prepara con la oración. Antes de elegir a los doce apóstoles, Jesús se separa, se dedica un tiempo a la oración para rezar, para rezar supongo muy especialmente por los apóstoles que iba a elegir. Antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios y para que la fe también de Pedro, del príncipe de los apóstoles, no desfallezca ante la tentación. O sea, esta oración de Jesús, esta oración de Jesús, vamos a ver que es un acto de entrega al Padre, una entrega humilde, una entrega confiada a la voluntad del Padre. Especialmente, recordarán la oración en el huerto de los olivos, no sea mi voluntad sino la tuya, sabiendo justamente Jesús todo lo que iba a sufrir para la redención, para justamente presentar esa ofrenda al Señor que se presenta como víctima para un sacrificio redentor y así Dios perdona los pecados de los hombres. Dice San Lucas capítulo 11, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, enséñanos a orar, le piden a Jesús, ¿no? Y el catecismo es algo muy lindo porque el catecismo se detiene a explicar cómo contemplando a Jesús que reza, contemplándolo a él, mirándolo, es como ellos se animan a pedir que les enseñen a rezar, ¿no? Y es lo mismo que el catecismo también nos invita a nosotros, que contemplando al Señor, ¿no? También le pidamos y aprendamos a rezar. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre, dice el catecismo. Y así vemos cómo con frecuencia Jesús se aparta, quiere estar en un tiempo solo, muchas veces busca la montaña, ¿no? Y allí se dirige al Padre, allí hace su plegaria, allí hace su oración, lleva a los hombres en su oración, ya que también asume su humanidad, Jesús rezará por todos los hombres, por toda la humanidad, Jesús cuando estuvo en la tierra también rezó por vos y rezó por mí, ¿no? Algo impresionante. El verbo que ha asumido la carne comparte en su oración humana todo lo que vive en sus hermanos, ¿no? O sea que ese Cristo que es hombre y que vivió como hombre y que amó como hombre y que sufrió como hombre, esa oración del hombre Dios debe ser nuestro ejemplo y además ese hombre que es Dios quiere que nosotros alcancemos esa vida de piedad, esa vida de oración. Recordemos que la oración siempre es iniciativa de Dios, siempre Dios es el que llama y en este caso, bueno, Jesucristo es el que nos invita a la oración, el que compartió nuestras debilidades así también nos libró de ellas con su salvación. Para eso le ha enviado el Padre, dice el Catecismo, sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Y vamos a ver dos oraciones concretamente de Jesús de Jesús en dos momentos que él hace oración y lo manifiesta externamente. La primera es cuando Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y se los ha revelado a los pequeños, a los pobres. Su conmovedor sí Padre expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre. Esto lo va a decir el Catecismo más de una vez. Jesús cuando reza ya desde el primer momento acepta la voluntad del Padre desde el primer momento. incluso cuando aquí vemos en la segunda oración cuando Jesús pide la curación, más que curación, la resurrección de Lázaro. Lázaro llevaba tres días muertos, estaba enterrado y anfetet, huele mal, huele mal. Entonces, lo primero que hace Jesús es dar gracias y aceptar la voluntad del Padre. por eso dice Padre yo te doy gracias por haberme escuchado y Jesús añade a continuación yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Entonces, por eso apoyada en la acción de gracias la oración de Jesús nos revela cómo pedir y ese cómo pedir te decía tiene que estar el agradecimiento y la aceptación de la voluntad de Dios incluso antes de la petición que nosotros querramos hacer. El dador es más precioso que el don otorgado y es el tesoro y en él está el corazón de su hijo el don que se da y que otorga como por añadidura. Bueno, vamos a hablar de la oración sacerdotal pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Cristo sacerdote mediador entre Dios y los hombres el sacerdote es puente justamente porque por un lado comunica las gracias de Dios hacia los hombres y también ofrece digamos de los hombres esos regalos esas peticiones esos sacrificios que hacen los hombres a Dios. Vamos a hablar de la oración sacerdotal en el próximo programa especialmente lo que nos dice Juan en su capítulo 17. Así que me despido hasta la semana que viene que Dios los bendiga y los haga muy santos Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina